El programa Escuela Siempre Abierta, que por tres semanas estuvo vigente con diversas actividades en las cuales los niños en edad escolar aprendieron y se divirtieron repasando algunas asignaturas como español y matemáticas, finaliza este viernes 29. Sin embargo, en las instituciones educativas donde se llevó a cabo esta actividad, comenzaron a cerrar de manera formal desde un día antes en presencia de las autoridades de educación. En la Escuela Primaria Nezahualcóyotl, las maestras Paloma Wong Zúñiga, Nilce Martínez Castro y la directora Elizabeth Sauceda Nava, quienes participaron en la gran mayoría de las actividades durante estos 15 días hábiles, cerraron labores en presencia de la jefa de educación en Mante, Elsa María Martínez Cisneros, y el secretario de organización 7 del CENTE, Israel Regalado Pérez, quienes presenciaron desde números artísticos hasta manualidades de las que elaboraron mientras duró el programa en esta escuela. Pese al mal tiempo que imperó en estos días y la lejanía de esta institución educativa, la respuesta por parte de padres de familia no se hizo esperar y asistieron niños que inclusive no cursaron sus estudios ahí, así como egresados que en unas semanas más iniciarán su educación secundaria. La jefa de educación en el municipio, Elsa María Martínez Cisneros, llevó a cabo la clausura formal de este evento permitió desarrollar actividades que generan el entretenimiento, aprendizaje y el desarrollo de los niños, independientemente de aprender algo de lo que necesitarán cuando inicien de manera oficial sus clases a partir del próximo 22 de agosto. Estando el responsable, nuestro secretario de educación, el doctor Díodoro Guerra Rodríguez, ellos han implantado la escuela siempre abierta, pero es nuestro sindicato el que se hace cargo de ello, de las 36 escuelas, de su revisión de que los niños no se queden en la calle, que vengan a la escuela a divertirse un rato, a realizar trabajos manuales, a realizar algunas tareas en donde vayan un poquito mal, como en matemáticas y español. La directora de la escuela en mención, Elizabeth Sauceda Nava, dijo que esta actividad permitió un trabajo variado que distinguió un día habitual dentro del periodo de clases, con uno en el que se cambió el panorama con la inclusión de juegos y manualidades. Algunos niños que aún no cursan su educación preescolar, y pues bueno, aquí estuvieron poniendo empeño, con muchísimo trabajo, divirtiéndose, que es la finalidad de este programa, el programa Escuela Siempre Abierta, el cual, pues principal, su objetivo principal es que los niños aprovechen de manera sana sus vacaciones, que se divierten en un lugar seguro y que puedan aprender un poquito, algo de manualidades, divertirse y además reforzar algunas de sus materias. ORT Noticias TV Mante, Israel Reséndiz Martínez.